con Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios. El tema, por supuesto, de Emilio Lozoya, las filtraciones que se han registrado en los últimos días. Hugo, como siempre, un placer recibirte. Muy buenas tardes. Qué gusto oírte, verte, aunque sea así, de lejitos, querido Jesús. Y muchísimos saludos a todo tu auditorio. Igualmente, Hugo. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿cómo afectan las filtraciones el caso Lozoya? Pues mira, genera todo tipo de efectos. A mí lo primero, mi primera reacción es que lo lamento mucho, porque creo que estamos ante, todavía estamos, ante una enorme, una gran oportunidad de que la justicia mexicana procesara casos, casos tan importantes, de una manera distinta. Es de veras una ventana única que las circunstancias le presentaron ahora a la Fiscalía General. Y, sin embargo, existe el enorme riesgo de que volvamos, como Tony y Douglas en aquel viejo programa que seguramente tú y yo veíamos en televisión, al túnel del tiempo. Y volvamos a lo que ocurría antes, en donde la justicia se administra discrecionalmente, nos informan cosas simplemente para generar ciertas expectativas, para dar la impresión que las instituciones están trabajando, cuando desde el punto de vista de resultados, de un desempeño claro, pues la verdad es las cosas que nos tienen en el más terrible oscurantismo. Hoy en día, la Fiscalía General de la República, yo no veo cómo se va a librar ya de haber caído en la violación de alguna norma, porque tenemos, no tantos, hay dos caminos. Si Emilio Lozoya continúa en la categoría de imputado, que obviamente fue la categoría con la que llegó a México, porque por eso las autoridades internacionales y españolas lo detuvieron y lo extraditaron, porque había una orden de aprehensión en su contra, si continúa con esa categoría, la Fiscalía está en una clara violación, incluso constitucional, al no haberlo presentado de manera inmediata a la autoridad judicial. Si eso no es lo que está ocurriendo y ya formalmente, aunque tampoco nos lo han informado, se negociaron o se están negociando estos criterios de oportunidad famosos para con ello terminar el juicio en contra de Lozoya, a cambio, y un a cambio dudoso, porque la ley dice más cosas, por los cuales no se transita de manera tan fácil, pero a cambio de que declare de manera clara por delitos más graves y de otros funcionarios seguramente de mayor jerarquía, lo que tanto se ha especulado en medios, si eso es lo que está ocurriendo y eso ya puso formalmente fin al juicio en contra de Emilio Lozoya, entonces la Fiscalía está violando otra ley, la Ley Federal de Transparencia e Información Pública, en su artículo 112, en donde dice que no hay posibilidad de reservar información a un judicial y de un procedimiento de este tipo, aun cuando se esté llevando a cabo la investigación, si se trata de delitos de corrupción, y hasta donde lo que yo conozco, por lo menos uno de los delitos que se le han imputado a Lozoya en el caso de Odebreg, es el de cohecho, y el de cohecho es uno de los delitos que están en el capítulo del título décimo del Código Penal Federal, de delitos contra hechos de corrupción. Entonces, por donde lo veas, la Fiscalía está jugando al equilibrista de manera muy peligrosa, y es lamentable, porque como te digo, creo que existe la enorme oportunidad de que se dieran resultados de otra manera. Las filtraciones, pues las filtraciones generan efectos. Yo no sé si están relacionados o no, pero ya tenemos a una senadora que de la noche a la mañana decidió que la vida académica es más atractiva que ser senador de la República. Nadie se explica eso. Es más, a los académicos nos parece incluso un insulto, porque se menosprecia así a la actividad académica, como cuando no tengo de otra me voy a la universidad. Pues oye, es todo un trabajo de vida. Pero en fin, ahí está esa. Otro, la renuncia, amable, pero la renuncia al Secretario de Comunicaciones y Transportes, cuando se sabe que la familia, la familia política de él, estaba en una de las empresas que también están relacionadas con Odebrecht. Pues ya tenemos ahí dos casos raros. Otro que surgió es este silencio, al cual un medio de comunicación ya reiteró que va a seguir teniendo el ex todopoderoso Secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, casi vicepresidente de la República, Luis Videgaray, ¿no? El cual, pues, está, ya sabemos que está allá en Estados Unidos, estuvo dando una clase, no sabemos si se va a quedar ahí o no, pero por lo pronto permanece en silencio absoluto. Entonces, sí ha habido efectos con estas imputaciones. Algunos panistas han salido quejándose que es una falsedad, en fin. Pues todo esto se tendrá que demostrar, ¿no? Y yo creo que van a salir más nombres de los más mencionados. Júralo. Hugo Concha, de verdad, Hugo, siempre es un placer saludarte, escuchar tu análisis y, en fin, conocer más de este tipo de temas con gente experta como tú. Te envío un fuerte abrazo, ¿verdad, Hugo? Eres muy amable. El abrazo va de vuelta y muchos saludos al auditorio, Jesús. Muy buena tarde. Gracias, gracias a Hugo Concha. Y tiene usted el punto de vista experto sobre estas filtraciones del caso Lozoya. Cambio...